Por si no lo sabían, este 11 de octubre va a estar Carlos Vives haciendo un concierto aquí en Nicaragua. Y como estamos con nuestros progresos de la Escuela Politécnica de Comercio, vamos a ver quién se gana pases dobles para ir a este concierto cantando sus canciones. BAMPRO y Claro Música presenta Más Corazón Profundo Tour Carlos Vives en concierto Este 11 de octubre en el Estadio Nacional de Fútbol a partir de las 8 de la noche. Recibí 20% de descuento con tus tarjetas de crédito BAMPRO y con Claro Club, enviando la palabra Vives al 500. Ticket a la venta en Ya estamos con las 4 chavalas que van a estar participando en este promo y sus nombres son Murel, Chelsea, Noemi, Alondra. Bueno, y ahorita vamos a ver quién de ellas se sabe mejor las canciones de Carlos Vives. O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que tú me digas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la imaginación, lo que había en el corazón Llevas de la mano y se oye la orquesta final Bailar contigo De la cereza me subí con mi destino Entra te puedo con la mano Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Tocaba colacho y el sol nos quemaba Oh, lele, 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 oh Quiero casarte contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido, tu amor por eso yo quiero, dejar mi pasado, que vengas conmigo. Vengas conmigo, por eso yo quiero, bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso, bailar contigo, como te miro. Y ahorita estoy con las tres ganadoras de los pasos dobles para ir a ver el concierto de Carlos Vives, sus nombres son... Si ustedes quieren ir, también pueden participar en nuestras promos, solo tienen que entrar a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Deumo TV.